esa fórmula que propone este frente este grupo de gente es inconducente pero lo que se requiere es una gran manifestación en contra de este proceso el tema de demandar una asamblea constituyente en Chile está agotado tiene que ver con la figura de uno de los grandes defensores del tema de la asamblea constituyente que fue que ha sido y es cierto que Gabriel Salazar tal vez en qué situación se encontraba planteó de que había que llamar al ejército que el ejército resolviera la coyuntura constitucional esa ese planteo de Salazar es justamente la desesperación de no saber qué hacer cuando el otro le está colocándole le está radiando la cancha le está diciendo cómo tiene que jugar dónde tiene que meterlo así que tiene que ver la posibilidad de meter goles etcétera lo que planteó la el el grupo del sábado es ilusorio yo no voy a participar en nada que no sea lograr la ruptura de tornes porque lo demás no tiene sentido ¿Prepende tipo?